¿Usted una santa? ¿Usted un santo? ¿Yo un santo? ¿Cómo puede ser eso si somos tan miserables? No se engañen, todos estamos llamados al ser santos y esta historia, la vida de Santa Margarita, le va a ayudar mucho a entender cómo es de verdad esta relación nuestra con el cielo. No deje de asistir a este podcast y compartir con sus amigos y familiares. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María a todos nuestros seguidores del canal Heraldos del Evangelio y Caballeros de la Virgen. Lo prometido es deuda, hoy tenemos la continuación de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, pero especificándonos sobre todo en la vida de Santa Margarita María Lacocque. Ella, aparte de haber tenido y maravillosamente haber tenido las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, también se le aparecían los ángeles, tenía relación con las amas del purgatorio. El demonio hacía de las suyas de una manera un poco peculiar con ella. Y aquí nuevamente tenemos al Padre Manuel que nos va a contar todas esas tan bonitas e impresionantes historias. Salve María a hermano Cristian. Pues le felicito por haber conseguido esta hermosa imagen del Sagrado Corazón para que nos presida aquí en este podcast. Porque es curioso ver que nuestro Señor, como es la fe católica, es otra cosa. Es completa, es maravillosa. Y nuestro Señor se da cuenta de que nosotros necesitamos, por los sentidos, captar las cosas de la fe. Por eso le pidió a Santa Margarita que hiciera una imagen. O sea, que ya fuera una estampa o ya fuera una escultura. Lo primero que se hicieron fueron cuadros de su Sagrado Corazón para que lo viéramos con los ojos. Para que sintiéramos ese calor, ese fuego que ya describen las apariciones. Que abrazaba todas las miserias que ella tenía, etc. Entonces, uno ve esas tonterías que dicen los protestantes. Que no, que soy idolatría, idolatrías, imágenes y tal. Por amor de Dios. Lo que es, es burricia de ellos. Es no entender si el hombre es alma y cuerpo, y el cuerpo tiene unos sentidos. Pues si los sentidos pueden recibir una ayuda sensible para aumentar la fe, ¿por qué no? No, ninguno va a adorar una estatua de madera. Es lo que representa, lo que a nosotros nos mueve a devoción. Exacto. Si es el Sagrado Corazón, nuestro Señor Jesucristo va a adorarlo. Si es una imagen de nuestra Señora, pues a venerarla. Ya está. Exacto. De hecho, nuestro Señor en la Biblia, solo en un caso, Él cura a distancia. Porque el centurión, ¿no? Que le dice, Señor, yo tengo soldados. Yo le digo a uno, va, él va, el otro, bien, bien. Y tú podéis curarla desde aquí. No necesitas, no necesitáis ir hasta allá. Exacto. Pero nuestro Señor normalmente, en todos los milagros, era tocar, era saliva con barro que le tocaba a Él. O los ojos o la oreja. Si era sordo. Todos éramos, soplaba, eran cosas sensibles. Él quería manifestar, porque a veces dicen que nuestro Señor era puro espíritu. No, claro. No es puro espíritu. Claro que no. Es cuerpo y alma, ¿no? Eso es otro tema. Era encarnado. Encarnado, exactamente. Entonces las imágenes, como usted dice, nos ayudan a recordar. Y Dios se sirve a muchas de ellas para hacer milagros. A veces no así portentosos de que salió y llora o que sale volando a alguien. No, simplemente una conversión silenciosa, un paso de la vida espiritual. Es un milagro. Sí, por eso es una tontería tan grande. Bueno, es una antigua herejía. Eso es de los iconoclastas. Si los séptimos ya estaban protestando por las imágenes y tal, que ha ido la tría y todo. Pero eso fue superado por la iglesia totalmente. Era una reacción contra ciertos restos de paganismo que había. Pero, por amor de Dios, estamos ya un poco más evolucionados. Los protestantes se quedaron atrás. Siglos atrás. Bueno, entonces estamos aquí ansiosos de escuchar probablemente la vida de Santa Margarita María. Porque, bueno, vimos en el podcast anterior, que le recomendamos a los que no lo han escuchado, escucharlo de las revelaciones y promesas del Sagrado Corazón de Jesús. También se contó algo de la vida de ella, pero quedó mucho en el tintero. Y bastante en el tintero que dio para poder programar este podcast de la vida propiamente, de estas santas que recibió esas revelaciones del Sagrado Corazón. Sí, es muy enriquecedor conocer los detalles de la vida de ella, porque ahí uno ve cómo Dios actúa. Cómo Él quiere almas en cada época de la historia, almas que sean como que las transmisoras de esas gracias que quiere anunciar al mundo. El Señor podría, pues, no sé, directamente poner en la mente de todos los hombres una verdad nueva. O algo enriquecedor de lo que Él nos enseña en el Evangelio. Pero Él quiere usar de instrumentos que son hombres y mujeres providenciales, que son los que tienen que cumplir esa misión de dar a conocer a los demás determinadas verdades que Él les revela a ellos. Por eso, en la época de Santa Margarita María Alacoc, que había una fe tan fría, contaminada, infiltrada de jansenismo, que ya lo hemos comentado en algún otro podcast también, que es la misma herejía que había unas décadas después de Santa Margarita María Alacoc, es la época del apostolado de San Luis María Grignón de Montfort, que son casi contemporáneos, casi Santa Margarita un poquito anterior. Y esta herejía jansenista que fue declarada herejía después, pero durante la época estaba infiltrada dentro de la iglesia. Y entonces había muchos obispos, una gran mayoría de obispos de Francia, eran de esta corriente teológica de este obispo jansenio, que decía que nuestro Señor Jesucristo era tan santo, que nosotros no teníamos derecho a acercarnos. Entonces, comulgar, comulgar una vez al año, confesarse lo menos posible, porque era como molestar a nuestro Señor en su santidad y tal. Y era toda una vida muy fría, de piedad, muy austera en la apariencia, pero en el fondo llevaba a una separación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta devoción del Sagrado Corazón vino precisamente a hacer lo contrario, a restaurar esa cercanía de las almas, sobre todo los pecadores, de nuestro Señor Jesucristo. Y sentir el amor infinito de Él por los pecadores, el deseo de Él de perdonar. Y fue una lucha fuerte que ella tuvo, fue el instrumento de Dios, pero imagínese, una monjita de clausura y tal. Y fue elegida por Dios para hacer semejante cambio en toda la mentalidad de la sociedad de aquella época. Claro, usted nos hablaba que ella era un alma muy penitencial también, ¿no? En el podcast anterior. Sí, porque como la vocación de ella era unirse totalmente al Sagrado Corazón, que ella veía sufrir, aquella corona de espinas con la cual aparece rodeado el corazón. Y entonces ella desea sufrir para aliviar el dolor de nuestro Señor. Y nuestro Señor le corresponde agradeciéndole con inmensidad de gracias místicas, sensibles, de que le hacían sentir ese amor que Él tenía por ella. Impresente. Llegaba a cosas extraordinarias, así, en esos momentos que ella estaba sufriendo tanto físicamente, pues a veces eran dolores como si tuviera la corona de espinas, cosas así. Entonces nuestro Señor le dice y le llevaba a besar la llada del costado. Y en ese momento, dice, que ella sentía una tal plenitud de divinidad que se comunicaba a ella de felicidad, de plenitud, de todas las virtudes, de todos los dones, que era inenarrable. Ella no consigue explicar. Y las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, usted las ponía muy en la mano de la obediencia de esta santa que le exigían en el monasterio. Y el Sagrado Corazón de Jesús también le exigía ese tipo. O sea, el voto de obediencia a la superiora, respetándolo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los tres votos de obediencia se comparan a veces con los tres clavos con que nuestro Señor Jesucristo fue sujeto a la cruz. Entonces, pobreza, castidad y obediencia. Pero de los tres, la obediencia es el principal, porque es el más difícil. Es entregar la propia voluntad a otra persona, que es el superior. Y, fíjense, nuestro Señor le hace unas pruebas, le da unas pruebas a ella, porque primero no la querían admitir en el noviciado. Cuando ella va al convento y se dan cuenta de que tiene esas gracias místicas extraordinarias, que ella habla con nuestro Señor continuamente, y dice, no, no, esta no es la vía de la visitación, es de la sencillez, y aquí nadie hay extraordinario, y nada de eso. Así que tú no vas a ser una buena religiosa, no te vamos a aceptar. Y ahí nuestro Señor habla con tu superior y dile lo siguiente. Dice que yo voy a adaptar todas las gracias que te voy a dar al espíritu de la orden, a las reglas internas de cómo es la vida de la visitación, y a la obediencia. De tal manera que aunque haya una superiora que no esté de acuerdo con lo que yo te digo, haz la voluntad de la superiora y no la mía. De tal manera a mí me agrada la obediencia, que no te preocupes, yo haré que tu superiora acabe haciendo el plan que yo tengo. Y con el sagrado corazón de Jesús moldeándose a la voluntad de la superior. Porque nuestro Señor decía, la superiora o superior es la representación de yo mismo entre ustedes. Entonces, yo nunca voy a aceptar a un religioso o una religiosa que no cumpla la voluntad de su superior con toda perfección. Y ella notaba el rechazo de nuestro Señor por un alma desobediente, aunque fuera en lo mínimo, que a ella le pasó también, en las cosas más increíbles. ¿Así? ¿Como por ejemplo? No, por ejemplo, a ella se le aparecían almas del purgatorio. Entonces, ella decía, bueno, entonces yo hoy voy a... La regla le permitía, por ejemplo, darse 15 azotes con una cuerdita, con nuditos, lo que fuera. Entonces, ella se podía golpear 15 veces. Entonces, era lo que establecía la regla que tenía que hacer. Entonces, ella lo hacía a los 15. Dice, bueno, y ahora voy a continuar, voy a hacer 5 más por las almas del purgatorio. Solo que cuando empezaba, en las almas del purgatorio, empezaban a gritar. Y dice, nos estás golpeando, nos estás golpeando. En vez de ayudarlas. En vez de ayudarlas, como estaba fuera de lo establecido en la regla de ellas, en vez de ayudarlas, les estaba provocando más dolor. ¡Qué cos... Algo que en apariencia puede ser bueno cuando está fuera de la obediencia, en este caso la obediencia religiosa, pasa a ser malo. O sea, no tiene buenos frutos. Sí, y nuestro señor también le dijo una vez, ¿no? Ahí tenía un ayuno que cumplió, algo así, de tantos días. Y entonces nuestro señor le dijo, bueno, hasta aquí lo has hecho por amor a mí. A partir de ahora, porque ella estaba pensando. Y nuestro señor veía el pensamiento de ella, ¿no? Y ella quería... La superior la había autorizado hasta ese día. Ella quería hacer más. Y pensando que con eso iba a ganar más gracias. Y nuestro señor le dice, bueno, hasta aquí me has honrado a mí. A partir de hoy, todo ese ayuno que hagas es para honrar al demonio. Imagínense. Imagínense. Fuerte nuestro señor. Sí. Cuando sale la obediencia. La obediencia es algo muy elevado, muy alto. Podríamos hacer un poco solo de ese tema. Porque hay santos... San Ignacio de Loyola en el tema de la obediencia, ¿vale? Y de Santa Teresa de Ávila. Sí, sí. Y eso ayuda mucho a entender cómo nuestros criterios, por más mejores que pensemos que sean, en realidad no coinciden con los de Dios. Y nos cuesta adaptarnos a eso. Nuestro amor propio es muy fuerte. Cuentan muchos espiritualistas que la mayor parte de la gente que está en el purgatorio, claro, porque tuvo faltas, imperfecciones que tienen que ser purificadas, pero sobre todo es para adaptar la mentalidad al cielo. Adaptar la mentalidad a la vida sobrenatural. Porque tal vez por el mundo, por las deformaciones, por misma formación de familia, etcétera, a lo largo de la vida, por las mismas propias infidelidades también, se fue deformando esa mentalidad y como que no se encaja bien en el cielo. Sí, exactamente. Y por eso es necesario el purgatorio. Muchas veces por las faltas pasadas es para terminar de que el alma entienda cuál es ese relacionamiento con Dios. Porque somos tan ateos en la práctica, a pesar de que todos los que estamos en este podcast y los que están escuchando y tal, en principio es porque tienen fe. O sea, tenemos fe. Pero es una fe que no saca todas las consecuencias de las verdades de fe que conocemos. Dios nuestro Señor es el centro del universo. Y nosotros no actuamos así. Tomamos decisiones sin tenerle en cuenta, sobre todo en las cosas más fuertes de la vida. Procuramos argumentos humanos y no sirve eso para el cielo. Entonces, todo eso son imperfecciones que hay que depurar como sea en la tierra o en el purgatorio para llegar allí. Y una de las cosas que decía el Dr. Primer era muy interesante. Le decía que a él le gustaría ver la manera como explicar el cielo a las personas mostrando que es una continuidad de la vida de aquí de la tierra. Porque todo el mundo pensamos que una vez acaba la vida aquí en la tierra, empieza una vida totalmente distinta. No, no, no. Y que no tiene nada que ver. Y que es una cosa... No, no. Hay una continuidad entre lo que hacemos aquí en la tierra, lo que pensamos aquí en la tierra. Nuestras ilusiones, pensamientos, con lo que tendremos en el cielo. Claro. Y eso ayudaría mucho a desear el cielo y evitar el pecado, claro. Tenemos que hacer entonces un podcast de esos padres. Sobre el cielo. Ya hicimos uno, pero con los sueños de San Juan Bosco, pero podríamos hacerlo en esa perspectiva que usted está hablando. Sí, por ejemplo, la gente piensa en el cielo, pues ya no tenemos que comer ni beber ni nada. No, no. ¿Por qué? Si el cuerpo va a resucitar. Nuestro Señor, después de resucitado, comió con los apóstoles para mostrarles que era un cuerpo de verdad, que no era un espíritu, no un fantasma. Y entonces, ¿por qué en el cielo no va a haber almuerzos, cenas, fiestas? Pues va a haber, claro. Dice, hay unas revelaciones, cuentan. O sea, cada uno va a tener su propia casa. Claro, imagínese. Y que va a poder crear, que además va a simbolizar todas las virtudes por las cuales él más brilló en su vida aquí en la tierra. No sé, vamos a celebrar la fiesta de la coronación de la Virgen como reino universal de todo lo creado, en el momento en que Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo coronaron. Una renovación de esa coronación. Imagínese, tremenda solemnidad. Extraordinaria. Todo el mundo feliz. No, no, que cada uno en su lado, en su esquina. No, no, nada de eso. Es una sociedad de bienaventurados, de alegría completa, de felicidad. Por eso que conocer la vida de los santos nos hace entender un poco más eso. Sí, y sentir esas delicias maravillosas que el Sagrado Corazón de Jesús le transmitía a ella para compensar todos sus dolores y sufrimientos y humillaciones. ¿Ella de dónde sacaba esa fuerza, siendo tan frágil humanamente, de vivir con el Sagrado Corazón de Jesús? Y esto es algo muy grande. Tal vez sea ese deseo de convivir con nosotros que el Sagrado Corazón tiene y que demostró la Santa Margarita. Así como el cielo la ayudaba y como nuestro Señor también la consolaba, pues el demonio se daba cuenta de que ella tenía una gran vocación. Usted nos dijo que el demonio también le puso algunas zancadillas a ella. Estaba furioso por el bien que ella estaba haciendo a las otras monjitas, por ejemplo, cuando era maestra de novicias. Y que les enferborizaba tanto, les unía al santismo sacramento, les daba ese fervor de rezar por los demás, interceder por el mundo entero. Una de las ideas que les daban las novicias era que a cada instante estuvieran adorando a nuestro Señor allí donde se estuviera celebrando una misa. En cualquier lugar del mundo que se estuviera celebrando una misa, que ellas estuvieran en espíritu adorando a nuestro Señor que se volvía a sacrificar por nosotros. Entonces era una vida eucarística altísima y el demonio furioso. Llegaba el momento de la recreación que todos los conventos tienen, de las margazalesas especialmente alegres. Todos los que hemos tenido la gracia de conocer comunidades de clausura, es impresionante cómo transmiten esa alegría a otros que les van a ver en el locutorio. Ellas detrás de las rejas. Pero es un deseo enorme de transmitir, compartir las gracias que reciben de nuestro Señor con los demás y tal. Entonces ella estaba en la recreación en el momento de ellas hablar, comentar las cosas del día. Y cuando ella se iba a sentar, varias vieron que el banquito donde se iba a sentar, en el momento que se iba a sentar, se separaba y salía. Pero solo. Y ya se caía. Imagínense que le quitaban a uno la silla en el momento que se iba a sentar. El demonio miserable. Varias veces. Otras veces estaba llevando en una especie de hornillo de barro, llevaban el fuego para una habitación. En la época no había luz eléctrica y necesitaban fuego en un sitio. Y entonces le llevaban un hornillo de barro y estaba bajando una escalera. Y ella dice que recibió un empujón por detrás con toda la fuerza, que se podría haber matado cayendo por la escalera abajo, la altísima. Y las hermanas que lo vieron pensaron, bueno, por lo menos se rompió las piernas, los brazos. Ni el hornillo se rompió. Y cayó con todo el estrépito y todas las cosas. Ni el fuego se apagó. Porque ella contó. Faltó que cayese de pie. Sí, sí. El ángel de la guarda le evitó que se hiciera daño porque fue el demonio directamente que le empujó. Qué maravilla. Y así cantidad de cosas. Sí. Ella también en la enfermería, ¿no? Usted. Sí, también cuando iba a... Ella acababa de llegar al convento, entonces estaba todavía como a prueba. Sí. Y entonces la pusieron de ayudante de la enfermera. Y todo lo que le mandaba a agarrar y llevar de un sitio y para otro, se le escurría de las manos y se caía. Pero era el demonio que le hacía a propósito para desanimarle. Y le decía, eres una inútil. No sirves para nada y nunca te vas a adaptar a la vida en el convento. Estás molestando a las otras hermanas. Y ella sentía una angustia así hasta que iba a la oración. Y iba a la oración. Entonces ahí nuestro señor la ha confortado. Y decía, no, yo permito que el demonio te haga pasar esas humillaciones para aumentar todavía más tu semejanza conmigo. Los méritos, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos, no se separen. No se olviden de compartir, dejar su like, suscribirse a los que no se han suscrito al canal. Y hacer sus comentarios, sus preguntas, las dudas que tengan para poder nosotros, con mucho gusto, intentar responderle todas sus preguntas. Ya volvemos. Te voy a contar algo. Algo que estabas esperando. Algo que estabas deseando. Para tu compañía diaria y tu vida de piedad. Llega al aire. Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Escúchala descargando nuestra app Radio Caballeros de la Virgen. En tu Android desde Play Store. Y en tu iPhone desde App Store. O también en tu computadora en el enlace en nuestro sitio web caballerosdelavirgen.org. Y disfruta de todo nuestro contenido católico. No dejes de escuchar Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Bueno padre, estamos ansiosos de seguir conociendo los milagros, la vida, la vida mística de Santa Margarita María. Cuéntenos un poco más. Claro, pero son cosas tan extraordinarias que a uno le dejan así medio, ¿cómo es posible? Pero son reales, totalmente reales. Un alma súper inocente, súper pura, limpísima de cualquier mínima falta, un deseo de hacer la voluntad de nuestro Señor total y completa. Ella lloraba toda su vida que de pequeña, o sea, unas amigas, cuando vivía fuera del convento, en la época del carnaval, le habían convencido para disfrazarse de algo, súper inocente, pero y hacer diversiones y tal, pero puramente mundanas. Y nuestro Señor le había dado una reprensión de aquella y toda la vida conservó el dolor por esos, esas, ella lo consideraba grandes crímenes que había cometido cuando era niña. Bueno, pero ya estaba en la vida religiosa, habíamos comentado varias cosas de esto y en determinado momento ya le habían dado las promesas que vimos en el primer podcast, ¿no? Nuestro Señor le había pedido la comunión reparadora de los primeros sábados y que hiciera esa hora santa. Los primeros viernes. Los primeros viernes, perdón. Y hiciera la hora santa del jueves al viernes de las 11 a las 12 de la noche, acompañando la agonía de nuestro Señor en el huerto. Bueno, entonces ella estaba siempre muy enferma. Eran enfermedades permitidas por nuestro Señor para ganar más méritos para convertir pecadores. Almas que le estaban haciendo sufrir mucho a nuestro Señor, a veces eran de religiosos, a veces eran de personas importantes de la vida social de Francia en aquella época. Y entonces ella estaba enferma. La superiora le dice, bueno, si quieres tener permiso para hacer esto que te ha pedido el Sagrado Corazón, dile que te cure. Si te cura, entonces tendrás permiso para hacer la hora santa, para hacer la comunión reparadora de los viernes y tal. Entonces inmediatamente ella le pidió. Ahí vino Nuestra Señora. Vino la Santísima Virgen. Vino la Virgen, no vino el Sagrado Corazón. Sí, vino la Santísima Virgen y se hizo presente. Entonces dice que me consoló, me acarició, y durante todo un coloquio bien largo me dice, te vas a curar para que puedas cumplir todo eso. Pero sepas, tienes que saber que por delante te esperan todavía muchas cruces y sufrimientos. Dice, vas a tener que pasar verdaderos calvarios para poder cumplir totalmente tu vocación. Pero ahora te vas a curar. Entonces se curó. Así es, es sencillo. Y a partir de entonces empezó a cumplir lo que el Sagrado Corazón le había pedido y enseñarlo a las otras. Incluso toda la comunidad se acabó convirtiéndose en los grandes, todos eran apóstoles del Sagrado Corazón. Escribían cartas desde allí ella y la Madre Superior y tal a las otras superioras de los conventos de la visitación en toda Francia. Y explicándoles todas estas gracias y pedidos del Sagrado Corazón. Y entonces ellas, la orden de la visitación junto con los padres jesuitas, que era la congregación a la que pertenecía el Padre de la Colombier, empezaron a difundir la devoción al Sagrado Corazón y se extendió por toda Francia y después por toda Europa. Y entre estas, bueno, dice ella, centrándonos en la relación de ella con Nuestra Señora, que nunca dejó de atenderle en nada que le pidió. Ella decidió en esta época que consiguió su curación, que se va a consagrar por entero a la Santísima Virgen María. Y decía que se ofreció como perpetua esclava, suplicándole que no le rehusase ese título. Ojo que esto de aquí es antes de San Luis Niño de Manfor, ¿no? Es antes de San Luis Niño de Manfor, exactamente. La esclavitud a la mano de María, claro, San Luis la sublimó, la escribió en el Tratado de la Verdadera Devoción, etc. Pero ya había, de parte de los santos, esa iniciativa tan bonita. Sí, sí, tal cual. Y vean esa relación, o sea, el que se acerca a Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Señor Jesucristo le acerca de María. Quien se acerca de María, María le acerca de Nuestro Señor Jesús. Ella le hablaba a su liberadora, ella le decía que María era su liberadora, la había liberado, todas esas cosas. Y le había dado una gran paz en medio de esas luchas interiores. Entonces, un día se le aparece a Nuestra Señora con el Niño en brazos, ¿no? Y le entrega el Niño a ella. Entonces, ella empezó a jugar con el Niño Jesús. Le dice que pasó horas jugando con el Niño Jesús. No, qué bonito, imagínese. Jugando, haciéndole reír a Nuestro Señor y tal. Haciendo todo lo que quería con él. Y después se le devolvió. A Nuestra Señora le dijo, me quedo muy contenta, ¿verdad? Que estés feliz. Pero sepa que esto tiene un simbolismo. Igual que te entregue el Niño a Jesús para que hicieras con él lo que quisieras. Yo te entrego a mi Divino Hijo para que Él también te dé todos los sufrimientos y cruces que Él quiera para bien de los pecadores. Y fue así. Eran consuelos muy grandes y pruebas muy grandes. Dice, otro día, dice que Nuestro Señor se le aparece con su corazón y al lado del corazón de Jesús aparece el corazón de la Virgen María. Ah, el Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María. Y entre medio había un corazoncito chiquitito así. Y Nuestro Señor le dice, le dice, ¿qué es lo que dice exactamente? Ah, así es como mi puro amor une estos tres corazones para siempre. Entonces los tres corazones se fundieron en uno solo. ¿Y ese corazón chiquitito de quién era? Era el de ella. Ah. Sí. Eso es muy bonito también. Fíjese que esto que ocurrió con ella es con cualquiera de nosotros. Claro. El deseo de Él es que seamos uno. Pero mire, tiene su lógica según las consagraciones que usted mismo ha difundido tanto, Padre. Que la Virgen, después que ella se consagró a la Virgen, la Virgen le dice, yo te voy a entregar a mi hijo para los sufrimientos, la purificación, la santificación, etc. Y después se le aparece Nuestro Señor diciendo, ya, ella, fuiste entregado por ella a mí. Exacto. Ahora le muestra los corazones y se vuelve en uno. Uno. Esa es la unión mística. Pero es muy, muy, muy axiológico. Es que ese es el fin último de todos nosotros de llegar a ser uno con Él, con Nuestra Señora, con el cielo entero. Es muy difícil de entender para nosotros sin perder nuestra propia personalidad, identidad y características propias con las que fuimos creados para dar gloria a Dios. Exacto. Pero todos somos uno. Los ángeles fueron también muy importantes en la vida espiritual de Santa Margarita. Él decía, yo vi a los ángeles custodios de las hermanas que se acercaban para presentar los corazones que ellos tenían. Y los ponían en contacto con la llaga del corazón de Jesús y se volvían resplandecientes, se volvían hermosos cuando tocaban la llaga del corazón. ¿Y quién ponía esos corazones de todas las hermanas del convento en contacto con Jesús? Sus ángeles de la guarda. Decía, me parecía que el divino corazón deseaba que tuviéramos una gran unión y devoción con nuestro ángel. Dice, que estuviéramos unidos y asociados con ellos y así ellos nos podían suplir en su divina presencia, tanto para rendirle nuestros homenajes como para amarle por nosotros y por todos aquellos que no le aman y para reparar las irreverencias que se cometen contra el Santísimo Sacramento. Entonces, nosotros cometemos errores, incluso a veces involuntarios, delante del Santísimo a entrar a una iglesia. ¿Cuánta gente hay que se acuerde de arrodillarse al pasar delante del sagrario? ¿Cuánta gente pasa sin ningún respeto? Claro, cada vez que se pasa al sagrario está nuestro Señor, hay que hacer una veña o una genuflexión. Claro, entonces ella decía, tenemos que pedirle a nuestros ángeles de la guarda que continuamente nos estén recordando cómo tratar con el debido respeto al Santísimo Sacramento. Y si alguna vez se nos pasó a arrodillarnos delante del sagrario, que lo hagan ellos por nosotros. Ella vivía con... Usted ve que ella tenía la relación directamente con el sagrado corazón de Jesús, pero el cielo no es igualitario, no hay envidias, etc. Porque ella podría decir, no, yo directamente con Jesús, ¿por qué voy a tener que pasar por María, por el ángel, por aquel santo? Pero no, resulta que en el cielo está esa unión, esa bienquerencia, ese deseo de ser elevado, que el sagrado corazón de Jesús se deleita viendo esas intermediaciones que en el fondo después va a ser un trabajo colateral, porque ya después terminó siendo santa y entre ellos, ahora ella es la que nos ayuda a nosotros. Nos está ayudando, sí. En una ocasión estaba en un recreo y estaban fuera de la capilla. Solo que, claro, la capilla tiene el sagrario en un lugar, entonces ella sentía una atracción por acercarse a la pared de la capilla que daba al Santísimo Sacramento. Y entonces iba corriendo desde el conjunto donde estaban juntas y se iba acercando allí, porque quería, sentía un deseo de estar junto al Santísimo Sacramento, aunque fuera del lado de fuera de la iglesia. Y en eso la arrepentieron, ¿por qué estás haciendo? Veo, ven aquí y tal, y todavía volvía. Pero a las tantas, dice que era tal el deseo que sentía, le arrastraba. Se lo dijo la superiora y la superiora le dio permiso, entonces puedes ir allí. Ella se acercó allí y en ese momento se le aparecen un montón de ángeles. Y le dicen, nosotros estamos aquí adorando a nuestro Señor. Dice, tú quieres asociarte a nosotros. Esa sociedad está interesante. Dice, sí, si pides nosotros te aceptamos. Entonces la aceptaron. Entonces, ¿qué pasó? Ella cuenta así en la autobiografía, lo voy a leer un poquito porque es muy interesante. Dice, se me presentó en un momento el amable corazón de mi adorable Jesús, más brillante que un sol. Y estaba rodeado de serafines que cantaban a concierto. El amor triunfa, goza el amor. Nos regocija su corazón. Y como estos espíritus me invitaban a unirme a ellos en estas alabanzas, dice, yo no me atreví a hacerlo porque estaba deslumbrada al ver los ángeles serafines, que son el coro más alto de todos los ángeles. Y entonces ellos me arrepentieron diciéndome que habían venido con el fin de asociarme a mí para tributarle un continuo homenaje de amor al Sagrado Corazón. Y entonces ella dice, bueno, ellos decían, como ustedes tienen que dormir, tienen que descansar, tienen que comer esas cosas que hacen los humanos. Dice, nosotros los vamos a reemplazar. Si se asocian a nosotros, nosotros estaremos en su lugar adorando continuamente al Santísimo Sacrometeo y al Sagrado Corazón. Yo también tendría esa inseguridad, padre, porque imagínense, la invitan a cantar con unos serafines, el mejor cantor de cualquier pavarotti de la historia. No tiene comparación con un canto de un ángel. Bueno, imagínense lo que era eso, ¿no? Duró esto unas dos o tres horas, pero he sentido sus efectos durante toda mi vida. Porque ella pidió para aceptar esa asociación y dice, escribieron al mismo tiempo esta asociación en el corazón de Jesús, con letras de oro y con los caracteres indelebles del amor. ¿Qué será eso, no? Todo místico, así, ¿no? Entonces yo siempre les hablaba con mis ángeles diciéndoles, mis queridos asociados. Es una asociada maravillosa. Todos podemos hacerla, ¿no? Sí, claro. Dice, esta asociación me dio tal deseo de pureza de intención y me hizo concebir una idea tan alta de pureza que se debe de tener para conversar con Dios que todas las demás cosas me parecían impuras para este objeto. A veces nosotros pensamos que Dios, podemos hablar de cualquier manera, ¿no? Hay gente que todavía dice que está rezando el rosario y está con la televisión enchufada en un lado o cosas así. Imagínese, ¿no? Tenemos que hacer un programa que ya nos han pedido cómo se debe rezar, cómo se debe orar. Y es interesante ese. Porque la persona tiene que, si va a rezar, no puede estar con la televisión o guiando una revista, medio escuchando una conversa, no tiene que centralizarse en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Eso mismo. Un día nuestro señor quiso demostrarle que quería que sus ángeles, o sea, quería reforzar, por así decir, su protección a través de ángeles. Y le dijo que le iba a dar uno, que la iba a acompañar en una serie de pruebas que iba a tener que pasar, sufrimientos muy fuertes. Entonces, él le mandó un ángel y un día se le presentó y le dijo, te voy a decir quién soy. Dice, quiero decirte quién soy, mi querida hermana, a fin de que conozcas el amor que te tiene tu esposo. Soy uno de los siete espíritus que están más próximos del trono de Dios y que más participan de los ardores del sagrado corazón. Bueno, ¿cuál habrá sido? ¿San Miguel? Impresionante, ¿no? ¿San Rafael? No, 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 aquí no aparece, ¿no? Claro, la Biblia solo se conoce en tres, ¿no? San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Pero son siete. Pero son siete. Pero tienen Apocalipsis, varios. En fin, en fin, todo eso. En fin, son más cosas, sí, pero si no, no. No, no acabamos, ya estamos casi yendo en la último trecho de este podcast. Pero, bueno, interesante su relacionamiento con los ángeles, su devoción eucarística, su vida penitenciaria de obediencia. Pero usted mencionó también algo de que se le llegaron a aparecer almas del purgatorio, ¿no? Sí, en concreto ella cuenta dos casos. Cuenta una religiosa que había vivido hacía mucho tiempo y que estaba en medio de un fuego terrible y tal. Y era porque había criticado a sus superiores en alguna ocasión. Y esto era algo que tenía que purificar con un sufrimiento terrible. Dice, entonces, la única manera de aliviar los sufrimientos de ella, ella era aceptar los propios sufrimientos que le correspondían a la otra. Dice, entonces, le dice así, pero mi sufrimiento se aumentó de tal modo que me abrumaba, sin poder hallar alivio ni reposo, porque habiéndome retirado por obediencia a descansar, nada más llegué a la cama, apareció ella a mi lado, diciéndome estas palabras, tú estás ahí en tu cama muy a gusto, y mírame a mí, acostada en este lecho de fuego, en donde sufro penas intolerables. Ahora ella tenía que levantarse y empezar a hacer penitencias. Qué susto, ¿no? Sí, pero bueno. Dice, yo me deshacía en lágrimas al oír todo esto. Y ella cayó en una enfermedad terrible, con unos sufrimientos terribles, y ella le ofrecía todo por esta monja. Eran los sufrimientos de las almas tibias en el servicio de Dios. Y después se le apareció un religioso, veredictino, que le había confesado una vez a ella, y que en la confesión le ordenó que tenía que ir a comulgar, y se había salvado del infierno por esa comunión que le había concedido a ella. En la época era muy raro acumulgar. Entonces ella solo acumulaba de vez en cuando, y ella tenía un deseo enorme. Entonces este fraile le dijo, vaya a comulgar en esta misa. Ella le ordenó, entonces fue. Pero por eso se salvó. Imagínese, ¿no? Como es seria la vida, ¿no? Un acto de una persona define su salvación o su perdición. Dice, por la alegría que le había dado a nuestro Señor, poder entrar en el alma de Santa Margarita. Y se le apareció a Santa Margarita. Y dice, ¿por qué estaba en el purgatorio así? ¿Por qué se iba a condenar? Porque había preferido el interés propio a la gloria de Dios. Por demasiado apego a su propia reputación. Y por la falta de caridad con sus hermanos. Y por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas. Sobre todo en las confesiones. Se había apegado a personas. Imagínese. Dice, estuvo tres meses sufriendo como si estuviera en el infierno. Ella. Las cosas. Para poder aliviar a este padre. Y después se le apareció ya todo resplandeciente, purificado y tal. Pero le costó tremendo. En fin. Pero terminó en el cielo. Sí, terminó en el cielo. Pero usted ve lo serio que es todo lo que hacemos en la vida. Exacto. Y a las almas del purgatorio les llamaba mis amigas pacientes. A ver, porque ella como enfermera, digamos. Sí, sí. A ella le tocaba curarlas o cuidar de ellas, ¿no? Con los sufrimientos de ellas. Y ella, la Santa Margarita, bueno, en todo tenía esta vía mística tan clara que hemos mencionado aquí. Ella tenía, ¿qué tipo de conocimiento de lo sobrenatural? Pues, por ejemplo, tenía ese discernimiento de los espíritus. De ver, una vez, le llaman a locutoria. Entonces, porque había una persona conocida de ella. De la familia y tal. Entonces, las hermanas de la visitación son de hablar con las personas. Porque esa visitación, la idea original de San Francisco de Sales, era que ellas fueran, no fueran de clausura. Es que ellas fueran a visitar a las personas a sus casas para tener conversas espirituales. Y no era una vocación de clausura propiamente. Después, cuando él murió, el obispo siguiente hizo cambiar las reglas y las constituciones que quería San Francisco de Sales. Y ellos adaptaron por obediencia. Entonces, acabaron ganando más gracias que se hubieran hecho el otro. Pero el caso es que va a visitarles esta persona conocida y tal. Y cuando ella se está acercando al locutorio, ella iba a abrir la puerta y dice, no. Se dio la vuelta y se fue. Y a él le dijeron, pero si te han dado permiso para hablar con ellas. No, no estás incumpliendo ninguna norma. Dice, no. El problema es que con esa persona hay otra que tiene malas costumbres. Y yo no puedo tolerar eso. No, mi señor no tolera eso. Le reveló. Le reveló el estado de impureza en que vivía la otra persona. Y entonces ahí no quiso hablar con ella. El rechazo, el rechazo al pecado. Sí. Y después... Seguramente le habrá llegado los oídos a esa persona y le habrá hecho un bien. Claro, exactamente. Pero imagínese, ¿no? Y la descubrió tremendo. Mira la vergüenza. Bueno, otro caso que hubo también es que ella veía cuando... Mucha gente le pedía oraciones por algún enfermo y tal. Y entonces ella les decía, bueno, está bien, se va a curar. Si hace tal cosa, se va a curar. Tal soración. Y en otros casos decía, no, que se prepare para una buena muerte. Porque dentro de tantos días va a morir. Y se muere. Y su hermano sacerdote llevaba un montón de tiempo paralizado. Durante un tiempo estuvo mal. Y su hermano, el alcalde, no, el párroco, le mandó preguntar qué pasaba y tal. Y dijo, no, no te preocupes, se va a curar. Y se curó. Entonces ella sabía. Sabía esas cosas. Pero son conocimientos sobrenaturales. Claro. También... Y ella hizo milagros. O sea, bueno, claro. A través de ella se manifestaron, no sé, alguna cura. Alguna... ¿Qué queda para las otras? Sí. Y hay mucha gente que le pedía oraciones por enfermos. Les daba papelitos. En los papelitos que había escrito que el Sagrado Corazón de Jesús te cure. Entonces tenían que comer los papelitos uno cada día. Y hacer, por ejemplo, los nueve sábados en honor del Inmaculado Corazón de María rezar el pequeño oficio de la Inmaculada Concepción. O nueve viernes en honor del Sagrado Corazón de Jesús ofrecer tal oración. Y que se coma los papelitos rezando esa oración. Dice, alabada sea para siempre la purísima Inmaculada Concepción de María, Madre de Dios. Y si quiere que lo escriban en abreviaturas, en los papelitos que se comen. Y con eso la gente se curaba. Con los papelitos escritos, con las dos cosas. El Sagrado Corazón de Jesús te cure. Y alabado sea la Inmaculada Concepción de María. A los inicios de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tenía que ir acompañado de esos hasta pequeños o grandes milagros, dependiendo de la enfermedad. Sí, sí, sí. Que iba como fortaleciéndose. Alguna persona que esté escuchando este podcast y tiene alguna enfermedad, pues puede hacerlo. Hacer esos papelitos y hacerle... Y hacerlo con fe, exactamente. Puede hacerlo en honor de la pasión del Señor, nueve viernes seguidos. Hacer nueve misas, ¿no? Hacer nueve misas, asistir a misa nueve veces. O pedir que se celebre misas. Al Sagrado Corazón, Sagrado Corazón y tomarse el papelito. Aquí, mi padre. Bueno, padre, se nos está acabando el tiempo. Hay una cosa que no tratamos en el podcast anterior y creo que vale la pena tratar aquí. Es la relación de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús con el rey de Francia. Ah, sí, es muy interesante. Porque el Sagrado Corazón le manifestó a ella que él quería ser honrado con toda pompa y majestad. Esa es la época de las mayores pompas, las cortes de Europa. Eran los lugares más civilizados del mundo, que hasta hoy en día deslumbran en cuanto a riqueza, belleza, los palacios de Europa de aquella época. Especialmente el del rey de Francia, de esa época que era ni más ni menos que Luis XIV, el rey Sol, que construyó Versalles. Si uno va allí, hasta hoy en día uno se queda encantado de ver aquella belleza y con toda aquella majestad y pompa con que se rodeaban los reyes. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús le dice Santa María que le pida al rey de Francia que si quiere que su reino, que sea bendecido y colmado de toda especie de bienes materiales, espirituales, etcétera, el bien de sus súbbitos, que lo haga reinar en su corte con toda esa pompa y majestad. O sea, en el fondo, que se deje de ese orgullo, de esa soberbia de considerarse el mayor de los hombres cuando no es más que un hombre y que delante del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo no es nada. Exacto. Entonces, que lo pusiera en su sitio, que lo pusiera en el centro de toda esa pompa y belleza que al Sagrado Corazón le agradaba. Tanto que le llama mi buen amigo al rey de Francia. Imagínese. Escríbele a mi buen amigo. La vocación de ese rey de Versalles, porque todo el mundo tiene vocación, ¿no? Claro. Y él como rey tenía que haber puesto en ese pedestal al Sagrado Corazón de Jesús. Exactamente. ¿Y qué ocurrió? Y él dijo que me coloque mi Sagrado Corazón en las banderas de Francia, que yo le prometo la más perfecta felicidad, paz para su reino. Hay que recordar que la bandera de Francia en esa época ya no es la actual, sino que era blanca con flores de lis, ¿no? Sí. Y habría que, en algún parte, en la parte central, poner el Sagrado Corazón. De hecho, en la Revolución Francesa, que fue la época que justamente cambió la bandera, la actual, los que defendían al rey tenían un escudo que era el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús es por esta... La bandeja. Exactamente. Los campesinos que se levantaron para defender al rey y todo, llevaban en sus banderas el Sagrado Corazón de Jesús, con el fuego, con las llamas, resplandor y la cruz encima. Y estaba escrito... ¿Cómo era? Le Roi... Le... Montier... Le Roi, ¿no? Algo así. Montier... Bueno, mi Dios y mi rey, una cosa así era. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando ahora, pero... Pero en esa línea, sí. Sí, en esa línea. Y hay unas promesas que le hace el Sagrado Corazón al rey. Al rey. Sí, sí, le promete eso, de la paz y todo eso. Pero si no lo hace, ya le pone como aviso de que vendrán grandes calamidades sobre Francia. Y fue, fíjese, fue en julio de 1689 cuando le hace este pedido el Sagrado Corazón a Santa Margarita. Fue 100 años después, julio de 1789, que explotó la Revolución Francesa. Fue el mismo día que se le apareció a Santa Margarita para pedirle eso. Dice, 100 años después, día por día, el 14 de julio de 1789, fue la toma de la Bastilla. Que históricamente es el inicio de la Revolución. La Revolución Francesa. Y era lo que quería evitar el Sagrado Corazón. Y el orgullo del rey no quiso... Fíjese que el rey había nacido ya por milagro. El Sagrado Corazón se lo recuerda a Santa Margarita. Dice, dile que igual que él nació por milagro, porque su mamá, que era Ana de Austria, le había hecho una promesa a Nuestra Señora, de consagrarlo a Nuestra Señora, si conseguía tener un hijo, porque no estaba... Ya llevaba varios, cuatro o cinco años casada, no había tenido hijo, y no tener un heredero para el trono, pues era una cosa terrible, ¿no? Entonces, ella concibe por un milagro a Nuestra Señora. Tanto que ella le pone de nombre, además de Luis, Dios dado. Fue dado por Dios. Entonces, igual que su mamá le consagró a la Santísima Virgen María, y por eso que nació, y yo quiero que él me consagre su reino para que ese reino se mantenga en paz. Y no le hizo caso. No se sabe si le llegó incluso ese pedido al rey, porque por toda la frivolidad de la época... Dos mil filtros. Tal vez ni le haya llegado. Pero sí era conocido, porque Luis XVI, cuando estaba ya prisionero en el temple durante la Revolución, ya en la época de 1792, que es cuando lo guillotinan a él, él, un tiempo antes, unos días antes, él consagra a Francia el reino al Sagrado Corazón de Jesús. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba ya todo el proceso revolucionario, ya estaba desencadenado y tal. Pero es muy bonito que el Corazón de Jesús le llame mi amigo, vuestro hermano mayor, el rey de Francia. El rey de Francia, exactamente. Mi amigo. Padre, vamos ya acabando. Yo quiero que nos cuente un poco cómo fue ya al final de la vida de la santa. Pues nosotros sabemos que siempre, normalmente los santos tienen una muerte muy bella. Y lo que pasa después de la muerte del santo, son los frutos de su vida de su esposa. Inmediatamente, claro. O sea, la muerte de ella fue el 17 de octubre de 1690. Y entonces ella, claro, estaba ya muy enferma. Ella pidió la comunión unos días antes. Ya pidió la comunión y fue atormentada por pruebas muy fuertes de confianza. Imagínese, ¿no? Ella que había tenido ese convivio, esa convivencia con nuestro Señor Jesucristo, con los ángeles, con la Virgen. Y fue privada de eso en esos días, unos días antes de la muerte. Y entonces ella gemía, pedía misericordia, misericordia. Y tuvo que hacer, ella entregarse la misericordia de nuestro Señor sin ninguna sensibilidad. Hasta que de repente un día, el día antes ya de la muerte, ella empezó a... Se calmó de repente y exclamó, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Entonces ella fue consolada y ahí fue para prepararse para la muerte. Antes de morir pidió que rezasen en su presencia las letanías al adorable corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María. Y que además invocasen por ella a su santo fundador, a su ángel custodia y a San José, pidiéndoles la asistencia en ese momento. Una alma piadosa que al final de la vida termina con un acto de piedad. Ese es coronó lo mejor. Y en el momento que murió, la ministraron la extrema unción, y en el momento murió, dice que apareció mucho más hermosa de lo que fuera en vida. Reflejaba tal blancura su semblante que daba gusto mirarla. Y entonces estuvo así hasta las cinco de la mañana. Y entonces volvió a su color natural, que era un poco amarillo. Pero estuvo como llena de luz, resplandeciente de luz. Es una cosa que ocurre mucho también con los bienaventuros que nos mueren. En la gracia de Dios es así, ¿no? La noticia corrió por toda la ciudad. Todo el mundo la veneraba ya en vida. Corrían las... No había secretos, digamos, entre las monjas y el pueblo y tal. Todo el mundo comentaba las cosas que le pasaban. Es que un santo es un santo. Tiene que ser santo en vida para después ser santo en el cielo. Claro, entonces la gente fue a pedir reliquias, pasaban telas por el cuerpo de ella, besaban, etc. Y empezaba a haber milagros, milagros, milagros. O sea, enfermos que no podían ni moverse ni llegar a la iglesia, les llevaban por ejemplo una camisa de tal enfermo. La llevaban, la ponían en el cuerpo de ella y se la llevaban al enfermo, se la ponía y se curaba. Pero gente que llevaba paralizada en tiempos. Milagros, milagros. Sí, es extraordinario. Súper. Qué belleza, padre. Bueno. Padre, bueno, estamos en la recta final. Usted la otra vez nos mencionó que tenía otra consagración. Nosotros ya hicimos la consagración a la familia. Sí. Pero hay otras oraciones al Sagrado Corazón de Jesús que también vale la pena. A la gente le gusta poder acompañar y poder rezar y conocer estas oraciones. Que componía Santa Margarita. Sí, la que rezamos era la consagración de la familia al Sagrado Corazón. Pero está también la consagración personal. Y después está la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la casa. Igual que está aquí. Él quería que fuera ser venerado así. O en una estampa. No hace falta que sea una estatua. Una imagen pintada o un cuadro bonito del Sagrado Corazón. Pero que fuera entronizado por toda la familia en el hogar. Y que la oración de entronización fuera rezada por el cabeza de familia. Interesante. Entonces, si le parece, padre, podemos hacer esa oración aquí simbólicamente. Bueno, cada uno en su casa. Si ya tiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o un cuadro, puede volver ya con esta oración a hacer el acto solemne en familia. Es que lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que esta consagración de la familia tiene que ser la familia que la hace. Exacto. No vale que escuchen este audio. No, no, no. Es para que la escriban y después lo hagan en familia. Pero aquí como simbólicamente, como gran familia de heraldos, caballeros de la Virgen. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que entre en nuestros hogares, en nuestras casas. Y claro, cada uno con su familia, con sus hijos, etcétera, tienen que hacer esto, no sé, desde el pórtico de su casa, entrar, hacer esa oración y entrar cantándole algún canto o rezando alguna oración al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, excelente. También, de repente, se puede dejar el texto en la descripción del vídeo, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Le parece? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, entonces vamos a hacer como si fuera la entronización del Sagrado Corazón para que tengan esta idea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en primer lugar, nos consagramos a la Virgen María. Oh María, Madre de nuestra familia, a tu corazón inmaculado queremos consagrarnos en este día. Queremos ponernos bajo tu manto y protección para que siempre nos defiendas de todo mal y de todo poder del maligno. Madre nuestra, Virgen María, defiéndenos de los peligros, ayúdanos a superar las tentaciones y preservarnos de todo mal. Y cuando lleguen los momentos de dolor, sé tú nuestro refugio y en los momentos de alegría, llévanos por el camino que nos conduzca a Dios para serle siempre agradecidas, agradecidos. Madre nuestra, recibe nuestro humilde acto de consagración. Tuyos somos y tuyos queremos ser para siempre. Y danos la gracia de amar a Jesús con todo nuestro corazón y ofrecerle el homenaje de nuestro amor, especialmente en la Eucaristía. Ahora todos repiten. Soy todo tuyo. Reina mía. Madre mía. Y cuanto tengo, tuyo es. Te entrego mi vida y mi amor. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo. Y todo lo que soy. Y todo lo que soy. Para que se lo presentes a Jesús. Para que se lo presentes a Jesús. Que lo recibirá contento. Que lo recibirá contento. De tus manos. De tus manos. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Amén. Es precioso, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y ahora, en la consagración al corazón de Jesús. Señor Jesús, queremos proclamarte en este momento como el rey y dueño de nuestro hogar y de nuestra familia. Queremos que reines en nuestras mentes y en nuestros corazones por el amor. Queremos amarte y adorarte a ti, Jesús, que siempre nos esperas en la Eucaristía. Queremos que reines en nuestra vida entera. En nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, palabras, miradas y obras. Todo es tuyo y todo te lo entregamos. Para que reines en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Pues queremos hacer siempre tu santa voluntad. Oh divino corazón de Jesús. Dirige nuestra familia por el camino del bien. Bendice nuestro trabajo y nuestras empresas. Nuestras diversiones, nuestras amistades y todas nuestras actividades para que tú seas el primero en todo. Cúbrenos a todos con tu sangre bendita y protégenos de todo poder del maligno. Ayúdanos en los momentos difíciles y consuélanos en nuestras penas. Sé tú la alegría de nuestras vidas, porque sin ti no podemos ser felices. Te pedimos por nuestros familiares difuntos para que los tengas en tu gloria. Y cuando a nosotros nos llegue el momento de la partida definitiva, reúnenos a todos en tu reino para gozar unidos contigo de la patria celestial. Jesús, bendice nuestro hogar. Sé tú nuestro rey. Establece en nuestra casa tu trono para siempre, porque no queremos que reine otro sino tú. Por eso, con toda la fuerza de nuestro corazón, queremos decir Viva por siempre, amado, bendecido y glorificado en nuestro hogar, el corazón divino de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Bendito y alabado seas por siempre Jesús. Bendito seas por siempre en el santísimo sacramento de la Eucaristía. A ti el poder, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos repiten. Oh Jesús. Oh Jesús. Por medio de María. Por medio de María. Me consagro a ti. Me consagro a ti. Y quiero que tú seas el Señor. Y quiero que tú seas el Señor. Y el Rey de mi vida. Y el Rey de mi vida. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Y yo confío en ti. Y yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. En vos confío. Muchas gracias Padre. Esta bonita oración. Les vamos a dejar abajo un link para, o la oración misma, para que puedan copiarla y rezarla en su hogar, ya en familia. Pero aquí iniciamos como la gran familia que somos, en torno a la Santísima Virgen. Y le pedimos su bendición final Padre. Claro que sí. Que el Sagrado corazón y el Inmaculado corazón se unan en esta bendición para que reinen todos sus hogares, en todos sus corazones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. 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 Gracias.